Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica Augusto. ¿Qué tenemos? Las exclusivas que llegan, señoras, a este programa, las exclusivas de este país. Uy. Yo creo que casi de Latinoamérica, cuando hablamos de Reina de Farando, la pionera del espectáculo, hablamos de nuestra querida Casimira. Bienvenida al Punto de Jessica. Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo es de todo casi? Este veneno viene con calma, ¿eh? No, yo vine muy tranquila. Tengo mucha paz. Últimamente estoy recibiendo mucha paz. Casimira dicen las aguas mansas. Es así la vuelta. Mira, vine a hablar un poquito de Jailene. Yo sé que dirán otra vez de Jailene, sí. Porque yo le he dado mucho seguimiento a esta niña. Y realmente da pena, como todo el mundo en su última presentación en el Prudential. Todo el mundo se le vino encima. Santiago dijo ayer en su programa que no, que él tuvo culpa en algunas cosas. Él asumió honestamente la culpa de producción, de la parte de producción. Pero ¿qué pasa? No es solo la producción, porque ella tiene, o sea, yo lo he dicho varias veces y vuelvo y lo repito. Jailene necesita un equipo que la maneje, que la ayude a salirse de esa creencia que ella tiene. Porque ella está como, ella está encapsulada que ella es ella, que ella es la mejor, que ella puede. Que ella puede, que ella puede. Y que nadie está por encima de ella, que ella piensa que sí, que ella es una estrella. Y tú no naces, tú te conviertes una estrella, pero eso hay que trabajarlo. Cosa que ella no ha hecho. Sí está tratando, pero a su manera. Mientras ella no siente cabeza, ¿sí? Y se enfoque en su carrera, en las cosas que ella tiene que mejorar, ella no lo va a hacer. Y ella no ha aceptado sus errores. Mientras tú no aceptes tus errores, no vas a salir a camino. No le vas a dar a tu público eso que tu público está pidiendo a gritos. Porque todos, yo creo que todos teníamos una expectativa que ella iba a romper. De hecho, casi, estoy leyendo ahora mismo que uno de los talentos más importantes a nivel teatral, musical y actoral, Guadija, que ha sido ganador varias veces del premio Tony en Broadway, él escribió, ¿y qué se puede esperar? Refiriéndose a Yaelin. ¿Y qué se puede esperar si donde Dios no puso, no puede haber? Y esto... Tener carisma no es necesariamente tener talento artístico. Pasó y seguirá pasando. No esperen tanto. Mientras se siga aplaudiendo la mediocridad, veremos lo mismo. Yo difiero de él porque ella tiene un talento porque Meli Mel me lo ha dicho a mí. ¿Y porque Meli Mel te lo dijo ya? No, no porque Meli Mel... No, mira, Fogo, no comience que la semana pasada hiciste lo mismo. Déjame desarrollar mi tema y luego tú vas a dar tu opinión. Toma. Deja, estate tranquila. Porque cuando tú estás hablando tus cosas, yo me manejo. No comience. Qué boche. Entonces, Meli Mel no es cualquiera. La tipa es lo máximo y no solo con Meli Mel le he hablado. He hablado con más personas. Entonces, yo entiendo que sí, porque cuántas veces no la hemos visto en el suelo y ella vuelve y renace. Pero ¿por qué en el prudencial no vimos eso? No vimos eso porque no tiene un equipo, Enrique, y ella no se concentra, ella no sienta cabeza y entiende que sí tiene cosas que mejorar, que tiene que trabajar. Señores, perversa, la perver, ella está como en su séptimo mes de embarazo, entiendo yo. Pero la tipa tenía como tres semanas fajada, desde aquí trabajando y trabajando, llegó allá días antes, porque tengo la información y estaba fajada. Entonces, ¿por qué tú, en vez de fajarte a mejorar, buscar un profesor de dicción para que aprendas a expresarte? Porque tampoco sabe hablar de que cojo un micrófono con un tiguerazo y una cosa como que ella está en un mercado. Ella se preparó. ¿De qué se preparó? ¿De qué? A fumar juca. Ok, entonces lo que sabe está en discoteca, tirando billetes, haciendo de las de ella. No, eso no es ser un artista, Jailín. La intro, que fue lo que más me molestó, pone un video de ella y Anuel. Anuel es tu exesposo, el padre de tu hija. Anuel tiene una mujer embarazada. Anuel está tranquilo. Anuel no te ve ya como mujer. Anuel te ve como la madre de su hija. Entonces, en esa intro, lo que tú tenías que poner para ganarte tu público, era un video pidiéndole perdón a tu madre, porque le fallaste como hija a tu madre, porque sacaste a tu madre de tu casa, teniendo Wanda la razón de que tu ex marido te golpeaba y te maltrataba. Entonces, maltrataste y nosotros los hijos no estamos para maltratar a nuestros padres. Estamos para darles amor. Entonces, eso era lo que el público esperaba. Eso era lo que ella tenía que poner. Un video pidiéndole perdón a su madre. No, no, no. Ella tiene que ser sumisa. Sí, claro que sí. ¿Para qué se iba a matar el show? Ese intro, básicamente, era como un mini resumen de su biografía. Porque ella empezó como bailarina y así empezó el intro. ¿Pero para qué ella mete a ese hombre ahí? Porque ahí Santiago se iba con problemas. No, espérate. Eso es parte de su historia. Con Santiago o sin Santiago, ella fue mujer de Anuel. Es parte de su historia. Anuel tiene a su mujer embarazada. Yo no puedo hablar de mí sino dueño del circo, mami, quiera o no. Y si hablamos de perdón, entonces Wanda tiene que pedirle perdón a sus niñas por darle el tipo de vida que le dio. Porque ellas no nacieron así. No, en eso tú tienes razón. Pero el comportamiento del ser humano tiene mucho que ver la crianza y lo que ve en su casa. Totalmente de acuerdo contigo, Jess. Yelida. Yelida. Totalmente de acuerdo contigo. Pero sí vimos que cuando Yaelina necesitó, que cuando ella dio a luz y en el proceso de embarazo, Wanda sí estuvo. Entonces, no maña afuera. No, maña afuera, ¿no? Ella podía seguir en su vida alegre, bloqueando. Bueno, Yaelin dijo que recibió un pago. Si ella puso a Anuel, ¿por qué puso una de queatecache? Ella podía poner a Anuel porque fue parte de su vida. Yo lo que creo que el beso fue. No debió. Sí, no debió. ¿Por qué no la puso en el nacimiento con su hija en el nacimiento? En algo bonito. Y el beso, si a lo mejor Anuel no estuviera ya casado con la mujer casi dando a luz, pues tú sabes, uno lo dice más porque es una familia. Y eso, por más que tú digas ya pasó, no sé qué, eso molesta. Claro. Pero el poner a Anuel está bien porque esa ha sido parte de su historia. Pero no era la foto, no era lo adecuado. Se va heraniándola, Yaelin. Sí. Entonces ese hombre no está en ti. No está en ti. Porque ella quería destruirlo también cuando ellos terminaron. Ustedes se les olvidan todo lo que ella subió. Entonces ahora sí a Anuel es bueno. Porque se la pasa poniendo canciones de Anuel. Entonces ella no quiere madurar. Mientras tú no quieres, las cosas no van a caminar. Tú no vas a fluir. Y eso es lo que le está pasando a ella. Y parece que las personas que ella tiene, porque ahí salió la Piri, estrellándose en el suelo, haciendo shows, buscando su view, porque si no menciona a Yaelin, no está de nada. Salió la Piri. ¿Por qué no saliste? Conchale, Yaelin, no debiste hacer ese live. Pudiste esperar y hablar tranquila con Santiago como toda una profesional y no salir a dar espectáculo. Porque al final y al cabo con todo el mundo sales matándote. Con todo el mundo tienes un problema. Entonces hay que ver dónde está el fallo. Y no, no, claro. ¿Por qué todo el mundo no puede estar mal? Pero Wilson Sued explicó, desde su punto de vista, que él entiende que sí hubo un error de comunicación y de producción. Que sí. Puesto que ese intro, o sea, ese intro existía, pero la producción no lo sabía. ¿Sí me entiende? Porque se tenía pensado, estipulado, dentro de todo, era la presentación de Jessica y Wilson para ella. Pero ella no lo sabía. Es que hubo mala comunicación. Eso fue lo que dio Wilson. Mala artista, producción de ella y producción del show. Eso fue lo que dio Wilson. Luego de que Santiago saliera a hablar, se cambia todo. Porque él mismo admite que había problemas, hubo problemas. Al ella no tener ese dominio y existir problemas, lamentablemente fue un tollo su presentación. Pero la culpa no recae solamente sobre ella, sino también por las cosas que pasaron allí. ¿Entendieron? O sea, eso es. No es que ella... No, no, no. Yailin no tiene ese manejo que quisiéramos que ella tuviera. Hubo problemas en el prudencial de organización y eso hizo que esa pobre muchacha fracasara esa noche. Voy a aprovechar casi... No, no fue que solo fue ella. Exacto. Ahí por eso es que vine... Yo no vine a hablar de Pelver ni de Loco, o el Muño Verde, el Cherry, que hizo su tollo ahí. Porque otra cosa, Cherry viene y se trae en el suelo. Y si esa niña embarazada hubiese sido ella, las cosas hubiesen terminado de otra manera. Gracias a Dios que no pasó más bien. Gracias al Señor. La diferencia de un artista que tiene un buen manejo de escena y de tarima es que Jay Wan contó y que se cayó y se quilló porque el otro le estaba haciendo su payasada y siguió. Y se la siguieron comiendo y rompiendo. Yailin, entonces, no me pusieron, no me hicieron el micrófono en San Juan y ella por aquí diciendo otra cosa. Casi. Quiero explicarle algo a los oyentes. Para que ustedes vean lo importante que es el manejo. Voy a remontarme a hace tres años atrás. El gran cierre de los premios Soberano. Cuando algo sale mal en el Soberano, ¿a quién culpamos? Al productor. Al productor. Empecemos uno por ahí. Ok. Eurimatos. Ya. Tú me estás llevando la vuelta. Claro, Eurimatos. En los Soberano, el gran cierre era Frank Reyes. Era un gran cierre con más de 25 bailarines, toda su orquesta. Hubo una inversión millonaria en todo lo que se iba a hacer con Frank Reyes. Hubo un tema de tiempo entre Caribea Cinemas y René Brea. Decidieron al final, que se les pasó el tiempo, perdón, y Frank Reyes no salió al aire. Sumaya, Cordero, René Brea entran y conversan con Frank Reyes y les explican. Obviamente él se molestó, pero eso no salió al público. Se quedó en un camerino, con todo, con más de 50 personas en escenario. Y Frank Reyes no abrió la boca. Te voy a agregar algo en tu comentario. Gillo Sarante, que fue el que cerró el evento, porque que no iba a ser Gillo que cerrara. Iba a ser Eladio. Gillo llega más tarde porque no le habían dado la visa en el consulado. Fue en un vuelo privado para cumplir. Sí. Ok. En la segunda, tercera canción de Gillo se lo llevan. Porque ya el problema de la hora... Claro, son ya multas astronómicas. Pero además de eso, todo el esfuerzo que se hizo para él solamente hacer un tercio o un cuarto de su presentación. Y Gillo no salió a hablar. Exacto. Con lo que dije. Entonces, ahí voy contigo, corroboro con tu punto. La magnitud de Gillo, que para mí es el salsero más importante que tiene República Dominicana. Y el más esperado allá. El más esperado. Es que la comunidad allá ama a Gillo y tienen tiempo sin verlo. Y además de lo más importante del mundo. Es correcto. Entonces, mira su manejo. Ya no pasó nada. De hecho, la gente entendió que fue una parte de un error de producción por la hora. De un error de vida. Ni siquiera de producción. Porque fue que él no pudo llegar a la hora. Exacto. Y ellos dijeron, Gillo sale porque sale. Y de hecho, cogen hasta una multa. Entonces, ahí es donde tú ves que fue el consejo que Bulli le dio a Yaili. A Yaili. Sí, me gustó. Me encantó. Me encantó. Bulli le habló del corazón. Bulli le dijo, amor, esos son errores. Eso pasa. Sigue para adelante. Tú eres dura. Dale para allá. Volvemos al punto, Jessica. Ella no asume que no es perfecta. Que tiene mucho que aprender. No coge consejos. Y por eso es que ella continúa cometiendo los mismos errores. Y echándole la culpa a los demás. Ella le echa la culpa. Y tú estás allá arriba. Bájate. No hay cosa más linda que un artista ser sumiso. Entonces, ella no tiene eso. Ella no lo tiene. Y no sé cuándo es que va a aprender. Porque te estás ganando el repudio del público. Poco a poco, ella está creando eso. Poco a poco, la gente se está hartando. Y como no tienes ese talento a ese nivel que tú quieres, pretendes tenerlo, entonces vas a quedarle en el olvido. Tú sabes que yo pude ver también, ayer, Jessica, cuando estábamos hablando del tema de que ella quería lograr la viralidad, vi que ella subió una historia donde dice, no se ha hablado del concierto, se está hablando de mí. Eso era lo que ella quería. Entonces, ¿qué tú ganas con eso? ¿Con ganar una viralidad de una manera negativa? Porque en verdad eso fue una viralidad. No se anuncio, porque no le saca dinero a eso, señores. Ella no tiene un anuncio colgado en su cuenta de Instagram, porque cada rato va a ser, porque somos millonarias. No, y decir que la pusieron a vender boletas, o sea. No, porque ella llegó, cuando a ella la ponen, ya eso estaba casi vendido, entonces no fue por ti tampoco. Tiene un ego demasiado alto, tiene que bajarle dos. Entonces, que se busque un equipo de trabajo. Yo pensaba que Rock Nation Latino... Ella la tiene firmada, pero no sé... Le engavetaron, igual que hacen con todo el mundo, porque a Moza también se lo hicieron. Si lo hubieran engavetado, yo creo que no la dejan presentarse. Mira, yo tenía una persona, y tú lo conoces, estaba cercano, te digo luego, cercano a uno de los representantes de Rock Nation, él es hispanoparlante. Él vio la participación de Yaelín con mucho detenimiento. Era la primera vez que la veía ya en directo. Sí. ¿Verdad? Con bailarines, pantallas y todo lo demás. Esa persona estaba al lado de uno de los representantes de esa compañía discográfica. Y cuando ella terminó abruptamente, él me dice, esa persona bajó la cabeza, se empezó a reír y dijo, hemos metido la pata con esta muchacha. O sea, como que... Gastaron dinero. Estamos botando el dinero. Gastamos dinero donde no debíamos por. Y que le pongan personal. Que le pongan un personal para que aprenda a hablar, para que tenga un manejo y para que dé un show. Pero si ella no quiere, no lo va a hacer, mami. Eso es voluntad. Ella tiene que bajarse. Ella tiene que bajarle dos. O quitarse. Porque si ella quiere vivir de eso, de esa no es la forma. Porque yo dudo que algún urbano, ya sea internacional o local, vuelve y se meta ahí. Ella, con lo último que hizo, ya. Tú hiciste referencia a Meli Mel. Meli Mel dijo claramente, ella tiene un registro bonito, que le falta muchísima educación vocal, pero la tiene. La puede trabajar. Pero no tiene educación, es malagradecida, es mentirosa. No tiene disciplina. No tiene disciplina. ¿Tú qué era? Es malcriada. Yo creo que el daño más grande se lo ha hecho un grupo de payasos que ella tiene a su alrededor, que todo se lo aplaude. Y ella se lo cree. ¿Y qué tú puedes esperar de ese grupo de letrados? Ella, Aileen, comete un error. Su grupito le dice, bien, tú tienes la razón. Ella se lo ha creído y por eso ella no ha mejorado. Porque ella entiende que los demás son enemigos de ella y que todo lo que la están criticando es por envidia, por ese grupo que la idolatra, que la tiene engañada y que no la aterriza. Y en vez de decirle las cosas como son, lo que hace es que se lo celebran. Y la muchachita, inmadura al fin, son veintipico de años, se ha creído esa película. Yo soy la mejor. Y el que diga lo contrario, está en mi contra. Eso es todo. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.